blanco azul y rojo 1821 2021 es el título de la exposición con la que el museo nacional y la ucr celebran 200 años de vida independiente se trata de una revisión de dos siglos sobre la formación del estado y el crecimiento del país así como la independencia y la construcción de su celebración histórica a lo largo del tiempo cuando se celebra la independencia se celebra como la fecha pero no necesariamente se reflexiona sobre las implicaciones que tiene el proceso y como como esto penetra toda la vida cotidiana de la gente la exposición muestra más de 60 objetos seleccionados de las colecciones del museo nacional del museo más ucr del museo juan santamaría de los museos del banco central de costa rica y del archivo nacional también cuenta con una serie de paneles con información histórica de los últimos dos siglos en torno a la independencia según la directora del centro de investigación en identidad y cultura latinoamericanas de la ucr maría de los ángeles acuña león curadora de la exposición esta muestra es el resultado de seis años de investigación en los que se recopiló información de periódicos y revistas desde 1821 hasta el 2018 y el proceso de curaduría se extendió por más de dos años lo que interesa y la particularidad que tiene es demostrar una pequeña parte porque realmente es una pequeña parte de lo que constituye la base de datos que son las manifestaciones culturales que se van a generar durante esos 200 años a razón de la independencia la exposición estará abierta al público durante todo un año en el horario martes a sábado de 8 y media de la mañana a 4 y 30 de la tarde y domingos gratis para nacionales y residentes para finales del mes de junio la muestra podrá apreciarse en la página web del museo nacional donde se incluirá además seis audios de momentos icónicos que rescata la exposición